hola y saludos a todos los amantes del cine clásico y bueno hace mucho que no subo un vídeo porque estoy últimamente estoy un poco liado pero bueno vamos incluso estoy subiendo un poquitín menos contenido lo sigo subiendo pero con menor frecuencia pero bueno es que estoy haciendo un curso que hasta abril estoy un poquitín pero bueno a ver resulta que hago este vídeo porque alguien se metió aquí donde hay una cosa que se llama contacto no ponemos aquí contacto que aquí expresar vuestras sugerencias preguntas sobre el funcionamiento de la web información de enlace caído poniendo el nombre requerido por supuesto el correo electrónico por supuesto para que después voy a después voy a enviar una una respuesta y si no y si no me pones si no ponéis el correo electrónico pues por supuesto no hay nada que hacer y después aquí ponéis el mensaje después seleccionáis un un archivo adjunto si queréis y y antes de enviar tenéis que poner esto como por meter por motivos de seguridad para para bueno para demostrar que no sois un robot bueno pues alguien alguien escribió diciendo que 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 no se aclarará mucho con esta web que que como que como se cómo se hacía como bueno que es que les que le dice un pequeño tutorial pero bueno no es para tanto es es muy sencilla bueno bueno vamos aquí a donde la página principal y aquí veis que hay bueno aquí estos son las décadas las décadas pues hoy me va un poco lento bueno pues aquí están clasificadas todas las películas por décadas estos son los años de cine modo que va de 1902 es la primera película que tengo hasta 1929 años 30 años 40 años 50 años 60 años 70 años 80 de montos se han subido se han sido subido películas hasta el año 84 y años 90 de los años 90 no tengo no hay ninguna pero las habrá en un futuro y aquí estos son películas del siglo 21 que bueno ya se explicaré como detalladamente y bueno si vais a cualquier por ejemplo pinches aquí que por ejemplo que queréis la película una cualquiera casa blanca pues simplemente simplemente tenéis que buscarla es aquí donde los tres puntos y aquí ponéis buscar y ahí ya ellos os pone pues un un cuadro de búsqueda pero por ejemplo casa blanca casa ponemos casa blanca y ahí la tenéis efectivamente o también podéis hacer de otra manera que es y estas teclas de aquí control f es el atajo que es para para la búsqueda control simplemente pincháis al mismo tiempo control y f y ya está y entonces bueno pues y por ejemplo si buscáis casa blanca pues aquí la tenéis que ésta se puede ver ver online vamos a ver efectivamente ahí está bueno esto aquí esto de aquí no hagáis caso porque ese es que es de un plugin que quité y que hay permanecido pero bueno que tengo que ir poniendo una a una cuando tenga tiempo lo voy quitando es es un plugin que quité porque me estaba dando problemas y bueno cuando tenga tiempo lo pero bueno no influye para nada bueno está aquí una publicidad que la quitáis y ya está y simplemente le dais y allá y aparece la película y y también la podéis descargar y eso en todas las películas en cada una y en cada una de las películas es ahí está es muy sencillo es sencillísimo ahora qué más ahora otra clasificación no sólo por décadas sino también a ver que se me olvidaba también las películas del siglo 21 que esto es una cosa especial porque bueno aquí se en general en todas las películas se pueden ver se pueden ver online o se pueden descargar de forma totalmente gratuita pero pero las películas del siglo 20 o sea hasta el 31 de diciembre del año 2000 pero las películas hechas a partir del 1 de enero de 2001 pues tienen si también se ofrecen aquí pero a través de plataformas audiovisuales autorizadas para ello no vaya a ser que tengamos algún problema después por el copyright y todo eso aquí lo explico aquí lo explico sencillamente que dice que en esta web se respetan las creaciones esculturas recientes y no se permitirá incluir material audiovisual gratuito y de libre disposición por este motivo las películas producidas a partir del 1 de enero de 2001 podrán ser ofrecidas en esta web pero a través de plataformas con contenidos audiovisuales autorizadas pues y aquí y hay tres modelos tres modalidades pues es suscripción suscripción a prime videos y ahí puedes ver todas las películas que vengan su catálogo lo mismo suscripción a en flisole y ahí accedéis a podéis ver todas las películas de que está en su catálogo y después alquiler o compra que no hace falta suscribirse pero simplemente simplemente lo que lo que hay lo que lo que hacéis es pues la alquiláis por parece que por 48 horas o la o la compráis por un precio un poquitín mayor la la compráis y la tenéis ahí para siempre bueno y por ejemplo vamos a ver vamos a por ejemplo ahora vamos a prime video que bueno está aquí y pinchamos y pinchamos aquí en este enlace bueno aquí están todas las películas que estoy poniendo de prime video que hay aquí hasta el momento y le poniendo más por supuesto si pincháis aquí donde él esto a ver que hoy me va un poquitín lento jolín venga bueno pues aquí lo que tenéis que hacer es bueno pues suscribiros simplemente entrando aquí entrar en la cuenta y lo suscribís y tenéis un precio a ver un momento que no me acuerdo exactamente por favor vamos a quitar aquí no que estoy haciendo a ver hay quítalo aquí bueno aquí lo digo es antes de ver cada una de las películas del listado es necesario registrarse y y si te registras podrás beneficiar de un periodo de pruebas gratuito de 30 días que podrás abandonar en cualquier momento sin compromiso esto lo recalco te puedes o sea que por ejemplo te puedes registrar durante durante un periodo de 29 días y ahí puedes ver todas las películas que te dé la gana todas y que te dé tiempo a verlas y si no te gusta pues pues te vas y no has pagado nada eso sí después si si quedas 30 días ya ya te empiezan a cobrar y cuánto te cobran no es mucho 33 99 euros al mes o 36 euros al año y bueno hay todas estas no después en el catálogo de flísole que es un flísole digamos que está especializado en cine español aunque hay alguna también inglesa por ahí pero bueno principalmente eso ya veis aquí películas películas españolas para suscribiros pues aquí también lo mismo vale simplemente aquí lo mismo pues ya está esto de aquí vale y ahora os voy a explicar los precios a ver el periodo me parece que eran que eran cuánto eran 14 días periodo de prueba gratuito de 14 días qué quiere decir que estás 13 días por ejemplo estás 13 días viendo estas películas si no te gusta pues te vas y no pagas nada y si estás pero como este es el día 14 ya tienes que pagar tienes que pagar que tampoco es mucho que sería 22 99 euros al mes simplemente eso y ahora vamos con las películas de donde no hay que suscribirse simplemente la alquilas y la compra y no te no te suscribes no ni das de lo único que tienes que dar es en la parte pedirán la tarjeta y das los los dígitos de la tarjeta y ya está ya te lo ya la puedes ver y aquí y aquí están todas todas no todas bueno me voy poniendo poco a poco todas las que hay para para alquilar o comprar y esto dice bueno sin necesidad de suscribirse podrás comprar para tener la película siempre a tu disposición siempre a tu disposición la puedes también alquilar por un periodo de 30 días para comenzar a ver la película y una vez comenzada 48 horas para volver volverla a ver y simplemente esto vale por ejemplo y ahora vamos a cuantos a ver cuánto por ejemplo esta primera a ver cuánto a ver cuánto vale exactamente hoy hoy me va a ver un poquito inlento esto a ver bueno pues alquilarla vale 3 99 y si la quieres comprar 10 10 10 99 es esto aquí bueno más opciones de clown bueno pues estos son bueno estas son las películas del siglo 21 o sea las películas que están producidas a partir del 1 de enero del 2001 y bueno ahora vamos a ver otra categoría otras por ejemplo vamos a pinchar aquí a grafías a ver bueno pues aquí puedes encontrar aquí hay hay biografías de películas de de bueno de personajes relacionados con el mundo del cine como directores actores actrices y otras biografías por ejemplo vamos a directores hay una breve biografía en cada uno de ellos hay una breve biografía y también hay una filmografía en el que puedes ver sus películas más importantes vamos a poner aquí a donde está aquí a clínico vamos a poner clínico vamos a ver por ejemplo clínico que veáis un poquitín aquí y ahora un poquitín vamos un poquitín todas sus películas todas sus películas como actor y bueno cada cada una de ellas por ejemplo pues pues bueno lo lo de antes puedes ver la puedes ver online o la puedes descargar cada una de estas simplemente esto y después aquí si pichamos aquí donde adquiere productos relacionados con este después hay la tienda la tienda relacionado con con clínico y bueno si vuelves a pinchar aquí bueno pues entras en la biografía y filmografía que es esta página de aquí y es esto bueno clínico era actor pero bueno pero también fue director por eso lo tengo puesto donde los directores y después vamos a ver a ver no hay muchos actores pero bueno tiempo a ver bueno pues eso tenemos esto aquí clark gable gary cooper paco martínez soria john wayne john jim kelly frank sinatra bueno me faltaría qué sé yo hamper bogart kerry gran y pero bueno a ver a ver cuando tengo tiempo yo y lo pongo lo mismo por actrices actrices aquí están vamos a ver bueno pues marie picor livian guise marie de trich marlene de trich john crafford hombre pues alguno dirá bueno oye faltan la katherine herpung y audrey herpung y bet davis pues pues sí efectivamente faltan faltan pero bueno ya las haré pues ya los haré hombres de directores yo creo que tengo bastante lo único que de actores y de actrices no no hay todavía bastantes biografías pero bueno seguirán poniendo siguen poniendo y después tenemos otras bibliografías de otros de otros que por ejemplo que fueron bien guionistas o hicieron la banda sonora o lo que sea bueno no hace que miguel muses y que es que esto está esto lo tiene que tener donde el cine para broma capote que fue un bueno tuvo el escritor de ágata christi por supuesto la escritora en el escritor marius harry este era música de bandas sonoras músico henry manchini por supuesto muy famoso el músico de más de ellos a ver hay manera y tenéis todas todas las películas que tiene la banda sonora de henry manchini es esto simplemente dos relaciones con este músico pues lo típico tienes de los discos de la un libro de él lo que simplemente eso y vamos a ver a ver bueno pues ahora vamos con otra subdivisión bueno pues aquí tenéis las sagas bueno aquí están las sagas más importantes por ejemplo vamos a coger una mirada la de star wars vamos aquí bueno y aquí están las películas más más importantes de la saga por el momento se van a ir poniendo más y bueno y lo de antes también sí si pinchas aquí este símbolo quiere decir que entras en la tienda pues si entras aquí bueno pues aquí tienes aquí los productos relacionados con esta saga con la star wars tienes aquí estos muñequitos de lo que sea bueno pues aquí tomé a ver faltarían todavía las sagas de a ver si pongo la de conan el bárbaro y la de y las de terminator que es lo que me falta y bueno y esto por ejemplo estas de aquí estas últimas american pie harry potter y el señor de los sueños son del siglo 21 bueno y si entras por ejemplo harry potter pues vas a ver las las puedes disfrutar de esas películas pero como son del siglo 21 pues las tienes que alquilar o las tienes que comprar alguna por aquí bueno por supuesto no os olvidéis si os gusta el cine clásico os gustará también el la música que se hacía durante el siglo 20 no pues mil canciones siglo 20 no os olvidéis no os olvidéis de esta página vale que es muy importante y ahora que se acercan las fiestas que igual no igual no salís en noche vieja pero bueno pues 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 podéis y os podéis quedar en casa en noche vieja bueno pues podéis disfrutar pues pues podéis ver aquí online varias varias canciones de cada uno de estos por ejemplo vamos a poner a a queen por ejemplo que son cuantas son 52 canciones 52 canciones de queen que tenéis aquí y que las puedes las pues también reproducir en mp3 una lista de 52 canciones en mp3 las puede descargar todas esas todas las 52 canciones de queen e incluso bueno pues podéis entrar también la tienda en la tienda en la tienda de en la tienda de de este grupo quiero decir no de ya sabéis que el queen eran eran no solo a fred y mercurio sino que eran eran más músicos bueno y ahora vamos a ver por ejemplo bueno pues ahora la tienda en general esto aquí la tienda en general pues aquí por categorías bueno pues vamos a entrar esto esto por ejemplo es que lo estoy trasladando a la tienda del la la tienda de la de la música del siglo 20 esto esto va a desaparecer vale pero bueno los otros está por ejemplo de vamos a poner directores pues es lo mismo de antes pero pero por ejemplo si pinchamos otra vez vamos a clínico si pinchamos aquí donde clínico pues entrará entrará en su tienda ya está simplemente es eso vale y ahora creer que más que más que más hay por aquí a ver a bueno otra cosa a ver hombre a ver si me como si también si estás de de bueno mira 587 que no está nada mal no a ver si me la muestra aparecerá aquí la imagen de ahí está por fin bueno pero pasa que me aparece aquí ahí está eso es bueno pues aparece es aquí tenéis en la camiseta vamos a ver vamos a ver vamos a ver otra vez bueno de momento tengo cuatro cuatro camisetas iré poniendo más camisetas o regalos bueno merchandising relacionado con la página web vale bueno pues qué más bueno otras funcionales de la página pues lo que hay aquí aquí por ejemplo si 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 pinchas aquí lo que haces con copias el link y lo y lo pegas y está simplemente eso y aquí por ejemplo esto esto de aquí es para mirar esto por por email por ejemplo por ejemplo de tú tienes si tienes alguna amistad que por email de primero oye mirar qué página más guapa tengo yo esta si la queréis compartir por facebook por twitter por las diferentes redes sociales y esto que era ahora para bueno para más para más redes sociales simplemente eso y después tiene otra cosa otra funcionalidad esta página que la puedes poner si os molesta un poquitín la que esto está de moda esto si os molesta un poquitín la la luz muy clara la podéis poner así en oscuro está simplemente eso y ya está y pues no sé qué más decir bueno pues nada lo dicho pues un saludo a todos los amantes del cine clásico y venga adelante a ver esta página y a disfrutarla ok adiós y